...el deporte motor, aquí en Tu Mañana Infinita. Mariano, nuevamente te saludo. Nuevamente otra vez en contacto con ustedes, y como vos decías, hablar por automovilismo, estamos con José Arba para hablar de la fecha pasada en Carlos Tecedor, el fin de semana de Turismo del Centro, donde participó José Arba, y bueno, que nos comente un poquito cómo anduvo, y bueno, ya empezamos nuevamente con esos toques por ahí que aparecen, que arruinan por ahí un fin de semana que venía para salir muy, pero muy bien. Muy bien, vamos a hablar entonces con José Gabriel Núñez, te saluda, buen día. José, ¿qué pasó en la última carrera? Nada, bueno, un pequeño encontronazo ahí en la carrera final, una lástima, pues nos arruinó todo el fin de semana, que la verdad venía hasta el momento muy, muy bien. Pero bueno, cosas de carrera que quizás no deberían suceder, pero bueno, pasan y acá estamos. Lamentablemente no lo que podría haber sido quizás una gran final, y sumar unos buenos puntos de lo que necesitamos, pero bueno, en este momento con la amargura que nos pasó alguna carrera anterior, así que nuevamente esperando ahora dentro de 15 días la revancha del Lincoln, a ver si podamos demostrar ahí el potencial que tiene el auto, y sumar algunos puntos que tanto necesitamos. Contame, bueno, el sábado fue clasificación, ¿hasta ahí cómo veníamos? No, el sábado fueron pruebas nada más, pruebas libres, marcó que el auto andaba bien, que es lo que nos parecía, tuvimos la, en la primera tarde salimos tranquilos, porque la verdad que la pista, el trasero estaba muy bueno, pero lo que sea, las manquinas, por así decirlo, estaba muy complicada con el toma de barro, así que salí a cuidarme, los tiempos no demostraban mucho, pero después en la última tarde se pudo acelerar un poco más, y quedamos ya terceros, muy poquitos centésimas del puntero, así que ya marcaba que el ritmo del auto era bueno. El domingo también clasificamos, el domingo a la mañana, sí, ya la hora de la verdad, así que clasificamos, y también obtuvimos un respeto puesto muy importante, muy bueno, y bueno, estuvimos muy tranquilos en la serie, que largamos segundo, se pudo seguir al auto referente, quizás de la categoría, que es el tricampeón Payola, estuvimos ahí a la cola de él en todas las vueltas, así que muy conforme con el andar, con una pequeña diferencia sobre el resto de los autos, así que muy tranquilos, para ver que teníamos muy confiados por el andar del auto, y la tranquilidad que nos daba, esa diferencia que te digo, que bueno, es muy importante siempre poder seguir al puntero, y que después, ahí para atrás, es un poco más tranquilo. Pero bueno, quedamos segundo, largaba la final cuarto, y fue ahí en la larga de la final, porque larga el auto de Managó por afuera, adelante mío, en tercera posición. Yo largo mucho mejor que él, en el momento del Verne, y él, bueno, se queda patinando un poco, se cierra para evitar que yo me le meta, pero bueno, la verdad que el auto ya estaba completamente metido. No quiero subir el video que tengo de la cámara arriba, porque pasa algo con las redes sociales de hoy en día, que por ahí se hace mucho lío de comentarios, por ahí gente que sabe, gente que no, que se mete a defender a uno o a otro, y se hace, la verdad que un cosa impresionante de comentarios, pero bueno, una lástima, porque el auto ya estaba metido, la posición estaba ganada, y bueno, se cierra por ahí de gusto, para tratar de defender la maniobra, que ya era imposible defender, y bueno, en el toque, que la verdad que no fue un gran toque, no se lo culpa a él por un gran toque, una maniobra muy complicada, pero simplemente el toque rompe la rueda, y ahí se me termina la final a mí. Como podría haberse le terminado la final a él, porque el golpe rueda con rueda seco también es así, muy de golpe, es complicado, porque los autos sufren mucho. Pero bueno, a él le salió bien, pudo defender su posición, a mí me arruinó la carrera, y bueno, mi calentura quizás, que los comisarios deportivos tendrían que, a mi criterio, sancionar o prestar un poquito más atención a ese tipo de maniobra, porque en este momento no pasó nada, más que complicarme la carrera a mí, pero bueno, podría ser siempre las gargadas ahí, cuando tenés 20 autos atrás, es complicado si un auto llega a quedar en mala posición, esos toques ahí, adelante, en plena recta, donde los autos van muy fuerte, pero la verdad que son complicados, y tendrían que evitarse para generar, para evitar un mal mayor algún día, algún día vamos a lamentar algún accidente, que porque hay algún auto que quede cruzado por un toque de estos en la largada, así que, pero yo tendría que evitarlo, y por ahí sancionarlo, yo no discuto la, como se le dice habitualmente, la mala intención o la mala leche del piloto, él simplemente trata de defender su posición, hasta ahí no lo veo mal, puedo discutir que quizás no es lo correcto, pero bueno, uno va arriba del auto con adrenalina, y la maniobra no se discute de parte de él, porque simplemente trata de defender su posición, como yo con la mía, y yo también me puedo equivocar, simplemente veo que el comisario deportivo, quien está arriba, quien está en total frialdad para ver las maniobra, tendría que llamarle la atención para que no vuelva a suceder, y se evite, ya te digo, algún mal mayor en algún momento, pero bueno, ya está, en este momento parte del pasado, así que, con todas las pilas ahora, el auto quedó bien, se arregló la rueda, y ya quedó en 10 puntos de vuelta, para lo que sea en 15 días Lincoln, y tratando de, en esa fecha, a ver si podemos terminar, y sumar puntos, y dar una alegría, que se nos viene negando, sabiendo que el auto anda muy bien. ¿Pudiste hablar con Managó, es el otro piloto? Ariel Managó, sí, no, no pudo hablar como se debería hablar, o sea, hablamos ahí, él subió también a Torre Contoro, donde se había ido a presentar el video, simplemente a, a mostrar al comisario deportivo, mi versión, obviamente él tenía la suya, un momento también, cuando nos bajamos al auto, bastante pendiente, entonces la, la charla no existió, se fue de tono, medio de gusto ahí, pero bueno, no faltará hablar, no faltará oportunidad quizás de hablar, o quizás no, hay que, habrá que empezar a hablar dentro de la pista, de correr como, como ellos quieren correr, y aparentemente como se debe, porque bueno, si no sancionan nada, se debe correr así, el equivocado soy yo, en querer correr un poco más limpio, y, y tratar de, de cuidar la posición con la, con las armas reglamentarias, simplemente, pero bueno, queda, yo te digo, ahora la, la mente puesta, eh, exclusivamente en el link, el tratar de, hacer una buena carrera, y sabiendo que, que si no pasa nada raro, estamos para pelear ahí adelante. Hablamos con José Arbas, bueno, contándonos los detalles, hablabas de estas armas, eh, para, para competir, y, un poco como que sentís que te están exigiendo eso, no, que tratar de ganar la, la posición, y después, bueno, tratar de, de, de terminar la carrera, como sea, es lo que está sucediendo en la pista, así lo sentís. Eh, sí, lo que pasa es que, bueno, un barrio trata siempre de defender su posición, hay veces que, que se puede, y hay veces que por ahí uno se excede un poco, eh, siempre, ya te digo, siempre en la fase de defender la posición, no se está, eh, discutiendo, acá una, una, una mala actitud o algo a propósito, simplemente uno va arriba y quiere defender la posición, hay veces que se puede, y hay veces, como en este caso, que, que era medio de gusto, porque la posición ya él la tenía perdida, eh, pero bueno, es un toque pavo, si se quiere, que, que tiene más consecuencias que lo que fue en sí el toque, y es una lástima porque son, por ir avivadas, eh, de pilotos con experiencia para tratar de, de, de mantener la posición, simplemente, bueno, a mi criterio el comisario deportivo es que, tiene que, que sancionar eso, porque, porque está mal, eh, simplemente no, no, no se puede hacer eso, y simplemente tiene que, que sancionarlo para que aprendamos, que, bueno, cuando se pierde una posición es simplemente, es una posición perdida, y hay, 18 vueltas por delante para tratar de recuperarla, eh, no, no hay que recuperar una mala alargada, ahí en el momento, cerrándose, cambiando la trayectoria de un auto, que puede complicar, y puede generar algún, algún, algún mayor, en este caso no, no generó nada más que, eh, que hacernos perder todo el fin de semana a mí, eh, para él será algo relativo, pero bueno, a mí me complica mucho porque, eh, una vez más el auto demuestra que está bien, siempre venimos demostrando que el auto está bien, difundo, pero, no, no, no se puede reanudiar nada, entonces, uno se viene con una aventura terrible, con una amargura bárbara, llega a boxe, caliente, amargado, como te digo, y ves que de pronto éramos 20, toda mi familia, eh, mi novia, la familia, estábamos todos ahí, y todas las mismas caras, o sea, una, una tristeza absoluta, porque, se te pierde el fin de semana en el primer metro de largada de una, de una final, o sea, es algo medio ridículo, si se quiere, y bueno, es, te genera una, una amargura tremenda, simplemente eso, pero bueno, es una carrera de auto, hay que, que entenderlo así, y ya te digo, tratar de buscar revancha, desde mi punto de vista, siempre lo más correcto posible, en las próximas fechas, y listo. Sí, aparte, la materia es impenetrable, dice un refrán, ¿no? Es imposible que en una carrera de auto, dos doblen el mismo, con el mismo dibujo, por así decirlo, en una curva, o pasen por el mismo lugar, parece imposible. Sí, en el bar, encima son autos muy grandes, autos muy pesados, por eso se sienten tanto los golpes, los materiales los sienten, porque son autos de 1.350 kilos, y cuando vas a más de 100 kilómetros, y hay un golpe de costado, un golpe de atrás, lo sienten mucho, por ahí de arriba no se aprecia, porque uno va muy seguro de arriba, y no se acuenta, un golpe parece menor, pero los fierros sí, lo sienten mucho, y cuando son en lugares críticos, como es una goma, o algo así, el auto lo siente, y te pasan las consecuencias seguidas, ahí nomás se rompen, generalmente las cubiertas no aguantan mucho, se rompen ahí nomás, y bueno, arruina una carrera, un fin de semana, en la primer curva, entonces eso da mucho más amargura todavía, pero bueno, es cosa que pasa, no es simplemente una maniobra de carrera, que es una lástima, porque se puede evitar, pero bueno, ya está, ya pasó, y a tratar de defenderse, quizás un poco de otra manera, habrá que empezar a defenderse, a nivel de ellos, digamos, en la próxima fecha. José, bueno, próxima fecha en Lincoln, en 15 días, así que a preparar todo, de la mejor manera, a pensar y repensar, cómo es ese circuito, para poder sacar la mejor ventaja, como vos decís, de una forma lícita, y también, nos llamaba la atención, nuevamente, a esos comisarios deportivos, del turismo del centro. Sí, bueno, siempre, el comisario deportivo, simplemente, es una persona también, que puede ver algo, por ahí se le pasan cosas, creo yo, que por ahí se tiene que apoyar, un poco más, en las herramientas, que hoy, ofrece, tanto la tecnología, como, como las demás vistas, yo le fui a mostrar la cámara, y no, ni siquiera me aceptó, la cámara que yo llevo arriba, que es una cámara, que se ve, hasta en alta definición, digamos, para que se ve perfecto, se ve todos los detalles, y yo simplemente quería, demostrarle mi punto de vista, ya no, no vengo a discutir, a demostrarle que, que él está equivocado, o algunas cosas de esas, yo simplemente, me muestro lo que yo veo, a mi criterio, correcto, pero bueno, puede ser que, que también él me demuestre, en la misma imagen, que yo estoy viendo, me la, me la demuestre, de otro punto de vista, y me haga sentir equivocado yo, no pasa nada, yo asumo, que cuando me equivoco, no tengo problema, porque es algo normal, y más en una carrera de autos, pero, ellos por ahí, no aceptan, que se equivocan, y eso es lo que, lo que a uno le pone mal, porque no, encima se cierran, en la vista, en el pensamiento de ellos, y el, el traje del comisario deportivo, le, le hace ser, que ellos están, la única verdad, es la de ellos, y bueno, a veces la, después la tecnología, o alguna herramienta, o el tiempo, te demuestra que no están así, pero bueno, es simplemente alguien, que lo ve, como se equivocan a un árbitro de fútbol, como cualquiera, y, y habrá que acatar eso, tratar de, de ser lo más prolijo posible, en nuestro caso, y tratar de ir para adelante, como siempre, sin, 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 tratar de, de complicar la carrera a nadie, pensando en la carrera mía, y sabemos que tenemos potencial, para, para pronto estar teniendo ahí en la punta. José, bueno, muchas gracias por la comunicación, por la charla, y bueno, y veremos a ver qué pasa en Lincoln. Exactamente, muchas gracias a ustedes, por el contacto de, de siempre, así que, en 15 días, nos estaremos hablando ya, nuevamente, para lo que será la, esta cuarta fecha en Lincoln, y que esperemos andemos mucho mejor. Ojalá que sí, ojalá que sí, José, bueno, muchísimas gracias, eh. Un abrazo. La palabra de José Arbas, bueno, con la bronca, con la indignación, ¿no? Porque vos llevas la prueba, tenés la camarita ahí en el auto, ¿no? No es otra cosa, por lo menos, la diferencia, la deferencia, de mirarla, eh, y charlar, ver, a ver qué es lo que sucedió. más.